En el 2022 el gobierno del Valle del Cauca continuará apoyando la reactivación económica de emprendedores y pequeños empresarios del departamento a través de nuevas convocatorias de Valleín. Así lo anunció la gobernadora Clara Luz Roldán en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2021. Para el año entrante tenemos contemplado continuar con este proceso porque ha sido muy acogido por todos los municipios y por las comunas de Cali, sobre todo porque en este caso el Valleín no es abierto para todo el departamento sino municipio por municipio. La mandataria explicó que en materia de obras también se tienen previstos nuevos proyectos de infraestructura que van a beneficiar a toda la comunidad vallecaucana. A partir de mayo, junio del año entrante estamos empezando grandes obras de infraestructura en el departamento con recursos de la gobernación del valle y a partir de ahora de diciembre iniciamos un convenio con el Comité de Cafeteros por 30 mil millones de pesos en el que le vamos a hacer mantenimiento a muchas vías del Valle del Cauca, sobre todo a las vías más turísticas. En el sector de turismo se trabajarán en nuevos proyectos y se dará continuidad a otros para impulsar la vocación turística que tiene el departamento. Seguimos con nuestros dos pueblos mágicos, con Ginebra y Roldanillo y vamos a arrancar con los dos que es Sevilla por el norte del valle y Calima pues que es también emblemático y nosotros tenemos mucha confianza en que el sector turístico va a reactivarse muchísimo. El valle volverá a ser protagonista en deporte. La mandataria anunció que el próximo año la gobernación acompañará la realización de importantes eventos deportivos. De igual forma el año entrante prepararnos para el Mundial de Atletismo Sub-23 que estaremos viviendo en el Valle del Cauca, otro evento internacional que esperamos una vez más dejar muy en alto el nombre de nuestro departamento.